¿Qué es la institución de la comunidad escolar? La historia viene haciendo hace mucho tiempo en la comunidad de San Francisco de Montesales. Dentro de la educación, las actividades de tipo artística, las actividades deportivas son un aliciente para lo que es la motivación de nuestros estudiantes. Eso significa que construir equipos que controlen bien lo que es el trabajo docente en las áreas que les mencionaba, no puede preocuparnos también de un sentido de desarrollo extraescolar. Y eso ha significado que hemos partido durante el año 2017 con una cantidad bastante importante de nuevos talleres. Y uno de los talleres más importantes que la comunidad también había mencionado era nuestro taller de periodismo, que el año pasado ya tuvo su primera aproximación con un grupo bastante numeroso de estudiantes que participaron en varias actividades y donde quedó un sentido de que la comunicación no es solamente un tema de registrar imágenes y grabar algunas maquetas o cápsulas audiovisuales. Tiene un sentido de tener un interés de preocuparnos de nuestra institución en cuanto a lo que tenemos, lo que hacemos y comunicarlo a otros. En ese sentido creo que el taller de periodismo ha sido una muy buena iniciativa y este año, bueno, a partir de hoy día ya lo hemos comenzado a dar de nuevo y la cantidad de niños que están participando en eso sigue siendo bastante numerosa y sabemos que va a tener un significado para nuestra comunidad porque a través de este taller nosotros vamos a dar a conocer lo que estamos haciendo. Invitamos entonces a toda la comunidad del colegio, especialmente a nuestros estudiantes, a poder participar de los distintos talleres que estamos ofreciendo tanto en la jornada escolar completa como también en la jornada extra que va en la tarde para que puedan disfrutar de este proyecto y aprovechar todas las oportunidades que tiene nuestra comuna a propósito, digamos, de la instalación de una gran cantidad de actividades que son en beneficio y en el desarrollo de nuestros jóvenes y nuestros estudiantes y nuestros niños de la Academia de Mostaza.